Harold Osorio sigue en plan grande en la MLS Next Pro. El Nacional marcó el primero de los dos goles del Chicago Fire 2 en la victoria 2-0 ante la filial de la Atlanta United. Con este tanto, Osorio sigue siendo el máximo goleador de su equipo con seis dianas. En Colombia, Brian Hill jugó un tiempo en la derrota 1-3 del Deportes Tolima ante el Atlético Nacional, mientras que su hermano Mayer ingresó al 62 en la pérdida de la Alianza Petrolera ante el Bucaramanga. Eric Zabaleta y Alex Roldán no jugaron por haber sido expulsados en la jornada pasada de la MLS. En la USL, Eric Calvillo, Amando Moreno y Joaquín Rivas cayeron con el paso locomotivo 1-0 ante el Tulsa. Y en un duelo de salvadoreños, el switchbacks de Jairo Enríquez venció 0-2 al Oakland Roots de Brian Tamacas. Tamacas jugó los 90 minutos mientras que Enríquez entró al 63. Informó para El Gráfico TV, Francisco Torres.